Sí, bueno, yo lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Creo que en este momento necesitamos sobre todo saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante en estas situaciones a la población. Necesitamos solucionarles problemas de salud, necesitamos solucionarles problemas de alimentación, y creo que nos estamos enfrascando en una serie de procesos que no son saludables. Yo creo que dentro de los partidos políticos se debería volver a pensar en lo que significa la democracia y para qué sirve. Y también en medio de esta situación creo que todos tenemos que colaborar con la gobernabilidad. Yo espero que los partidos políticos reflexionen sobre este tema. Nosotros como gabinete, el gobierno del presidente Castillo, creo que estamos más bien concentrados y empeñados en mirar qué estrategias implementamos para enfrentar las demandas de la población. En eso estamos.